Vamos a volver a la situación con la explosión en San Cristóbal. Hoy la jueza Miolani Erasme de la Oficina de Atención Permanente en el Distrito de San Cristóbal se reservó para mañana martes, martes 5 de septiembre, el fallo sobre la solicitud de medida de coerción en contra de tres imputados por esta explosión que tuvo lugar el pasado 14 de agosto y que hasta ahora ha dejado 37 personas muertas y 59 heridos. El fallo será conocido a las 3 de la tarde. Por ende, les invitamos a sintonizarnos mañana a las 10 en Noticiero Universal para ofrecerles la decisión que tomaré esta jueza.